Buen día, saludo antes que nada a Rodrigo García, consejero de la Barra y sponsor oficial de la Comisión de Tecnología. Gracias por acompañarnos, querido Rodrigo. Y sin más, voy a... Gracias, voy a comenzar con una serie de avisos parroquiales que Ana María Crudich nos pidió a todos los coordinadores dar antes del comienzo de todas nuestras sesiones. Tenemos que recordar la presencia de cada uno de nosotros en la próxima cena del Premio Nacional de Jurisprudencia. Es el próximo 30 de noviembre, entonces ya la información está tanto en las redes como en los grupos de WhatsApp de todas las comisiones, entonces sí es importante que se inscriban a la brevedad. El otro evento que ya está también agendado es el próximo febrero 22, 23 y 24 del 2024 en la ciudad de Querétaro para el, creo que es el 19 Congreso de la Barra. Entonces ya está también todo publicado con el cartel y con todas las personalidades que van a estar precisamente esos días en Querétaro. También ya está la información, la aplicación disponible para que puedan suscribirse o inscribirse a este congreso que pinta para estar de primerísimo nivel. Y la parte altruista, yo creo que nunca está de más hacer el amable recordatorio para las donaciones de, con relación con el huracán Otis. Recuerden que las oficinas de la barra se habilitaron como centro de acopio y también las cuentas de la fundación para que el que esté interesado en hacer algún tipo de donación y de apoyo, lo hagan a través de ese medio. Listo, con eso cierro la parte de los avisos parroquiales. Muchas gracias y nuevamente pues ya vamos a entrar en materia y hoy tenemos ya de cierre de las sesiones de este año de la Comisión de Tecnología y de Financiero Bursátil que encabeza mi amigo Salvador Mejía. Pues qué mejor cierre de este año que nos ha ido súper bien en asistencia y con todo lo que hemos hecho durante este 2023 en conjunto de estas dos comisiones. Entonces, qué mejor cierre que hablar con don Mario Filio. Ahora va a dar lectura de la semblanza, pero yo creo que el que no conozca a Mario pues literalmente vive en una cueva. Ahora que empiecen quizás también escuchar su voz y cuando dé lectura a Salvador a su semblanza van a ser precisamente el match de inmediato a toda la historia y que de alguna manera hemos vivido en conjunto con don Mario por muchos, muchos años. Entonces, en relación ya aterrizando a lo que va la sesión del día de hoy, yo creo que es bien importante recordar cómo ha estado la situación de la inteligencia artificial y el tema de actores. Yo creo que un tema que ha estado muy, muy interesante y muy en boga y que le pegó durísimo a toda la industria de actores, artistas, personajes que se dedican al doblaje. Pues fue precisamente la huelga que estalló hace unos meses en Estados Unidos, donde incluso hoy ya viene de alguna manera alguna forma de mediar respecto de cómo se va a estar aplicando la inteligencia artificial y cómo de alguna manera también puede pulverizar el trabajo de algunos actores. Yo recuerdo que, ya reserva de que alguien aquí me desmienta, el personaje o el actor Robbie Williams dice, o creo que puso en su testamento, que nadie podía utilizar en lo sucesivo su imagen. De alguna manera, creo que este amigo, más allá de la forma en la que muere, pues fue un verdadero visionario, ¿no? Yo creo que él se anticipó a todo lo que estamos precisamente viviendo y estamos escuchando hoy, donde la inteligencia artificial, pues naturalmente puede, de manera muy sencilla, eliminar o usurpar o duplicar, modificar, etcétera, ¿no? Los caracteres de los actores o las situaciones de voz, como ya lo vamos a estar platicando con Mario. Pero este tema, a lo mejor es muy nuevo y suena de alguna manera muy elegante y que está muy de moda. Sin embargo, y aquí acudiendo a la memoria de todos y de todas las que nos están siguiendo en esta sesión, yo quiero traer un caso de hace muchos años, ¿no? Aquí es precisamente, quizás, subirnos en el DeLorean. Prácticamente esta historia a mí me gusta mucho porque, de alguna manera, creo que es de los primeros casos o de los primeros eventos donde hubo una situación donde el personaje de, o uno de los personajes de Volver al Futuro no era real. El papá, precisamente, de Michael Fox, ¿no? En la serie, en la película, precisamente, de Volver al Futuro, en la segunda y tercera entrega no era el mismo papá que apareció en la primera, como George McFly. Entonces, hubo una demanda porque en la segunda y la tercera entrega de estas películas que todos hemos visto, hubo algún tipo de caracterización para que se pareciera lo más posible al papá o al actor que interpretaba al papá de McFly en la primera entrega. Entonces, esto, de alguna manera, era un anticipo, ¿no? Vimos esta figura de que, pues, de alguna manera se estaban usurpando, se estaban modificando las características de los actores y, al final, esta persona que se llama Crispin Glover gana esta demanda por esa figura, ¿no?, que se duplicó o que se quiso modificar usurpando precisamente las características de este actor. Gana la demanda y me parece que es un buen dato en la historia porque no es de que todo haya salido a raíz del uso de tecnología. Al final, en este caso que les comento, me parece que da bastante pauta para lo que vamos a platicar hoy con don Mario. Y, sin más, querido Salvador, te paso el micrófono para que puedas también darnos el contexto y puedas leer la semblanza de nuestro invitado y de ahí arrancarnos con las preguntas para don Mario. Adelante. Gracias, mi buen Cristian. Mario, nuevamente, agradecerte tu presencia. Amigas y amigos, de entrada les voy a decir quién no es Mario Filio. De entrada, no es Will Smith, no es Ewan McGregor, no es John C. Reilly, no es Clyde Owen, no es el espejo mágico de Shrek, no es el conejo de Winnie the Pooh, no es el príncipe Naveen de la princesa y el sapo, no es Obi-Wan Kenobi, para mi decepción no eres Obi-Wan Kenobi, eres Mario Filio, un actor de doblaje que interpreta, entre otros tantos, a estos personajes. De entrada, ese es quien eres o quien no eres. Pero Mario Filio es licenciado en publicidad por la Universidad de la Comunicación, actor y locutor comercial con más de 35 años de carrera, miembro honorario de la Asociación de Actores de México, la ANDA, y miembro activo de Screen Actors Guild and the American Federation of Television Radio Artists, SAG-AFTRA. Es conferencista y tallerista en México, Estados Unidos y Latinoamérica, y pues lo dicho, ha prestado su voz como locutor comercial para marcas como Coca-Cola, Comercial Mexicana, Bimbo, Telcel, Gillette, Trident, Jeep, Ram, Chrysler, Expedia, Nestlé, Allianz, entre otros. Y ante todo, y creo que eso para un servidor es lo que más me llama la atención de esta conversación con Mario, le ha dado voz, le ha dado voz a muchos personajes. Y eso a mí me lleva a dar una explicación a todos y a todas. ¿Por qué tenemos a un actor de doblaje? Mario es correcta la expresión, ¿verdad? Actor de doblaje. Actor de doblaje, sí. Gracias, Mario. Ah, ya, y lo encuentran como arroba Mario Filio en Twitter, ahora X. ¿Por qué se tuvo que subir a esta sesión la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil? ¿Por qué es importante que las y los expertos en Derecho Financiero, digo, de tecnología me queda claro, pero ¿por qué es importante que los que estamos en Derecho Financiero escuchemos a un experto en doblaje? Híjole. Y me da pena decir esto, me da mucha pena, pero lo tengo que decir. No me he encontrado con opiniones favorables, pero ahí les van, ahí les van las razones. Nosotros ahorita nos estamos enfrentando a fraudes bancarios. Nos pueden cambiar la voz. Perdón, aquí, este, bueno, ahorita voy a quitar el WhatsApp de la computadora, perdón. Nosotros nos estamos enfrentando a temas de fraudes bancarios. Nosotros nos podemos enfrentar a campañas políticas en las que se modifiquen los nombres. Tenemos el caso del audio, platicamos fuera del aire con Mario, el audio que se le cambió al jefe de gobierno. Bueno, nos podemos enfrentar a cuestiones como difamación. Nos podemos enfrentar a la fabricación de pruebas. Bueno, nos podemos meter hasta el tema de derecho a la personalidad. Imaginemos que, por ejemplo, creo que el banco que más lo utiliza es Scotiabank, con esta famosa frase, mi voz es mi firma. Bueno, imaginemos que un experto, el clon malvado de Mario Filio, que nos escuche, nos grave y luego duplique nuestra voz ante los sistemas de verificación de personalidad de un banco y seamos objeto de un fraude. Yo creo que las y los expertos de todas las materias, incluyo a mis colegas de financiero, deberíamos de sentarnos a platicar con quienes se encuentran en las trincheras, como es el caso de Mario, y entendamos de dónde a dónde puede llegar la suplantación de identidad. Y le estoy poniendo un caso bien concreto, a través de un experto en doblaje de voz. Están las leyes, están los códigos, qué bueno que ahí está todo el marco jurídico. A mí me interesa platicar, me interesa escuchar a quien está en las trincheras. Así que, Mario, yo te agradezco, a nombre también de la Comisión de Financiero y Bustatil, que estés con nosotros. Entonces, Mario, de entrada, tenemos una batería de preguntas que hacerte. ¿Quieres que te las haga? ¿O tienes un speech inicial, Mario? Sí, hola, buenos días. Muchas gracias, Salvador, muchas gracias, Cristian, y gracias a todos por estar esta mañana, porque es importante dejar nada más algunos antecedentes bien claros. Fíjate que el actor, en general, la carrera de la actuación, tiene distintas especialidades, y en el caso de la mía ha sido la especialidad del doblaje. Aunque muchos de los actores hacemos cine, teatro, televisión, que son las distintas especialidades, el doblaje es una más de ellas. Y es bien interesante que lo sepan todos, que el doblaje es una adaptación a una obra original que tiene como finalidad el hacer accesibles los contenidos en otro idioma a las personas que no hablan una lengua, que no pueden leer, que puedan tener de alguna manera alguna discapacidad, tanto visual probablemente para entender otros idiomas. Entonces, así se da inicio al doblaje como una versión adicional a la versión original, con la finalidad de poder hacer accesible. Y esto habla de los derechos humanos, de accesibilidad definitivamente al entretenimiento, a los contenidos, a la comunicación, a la información. Entonces, mucha gente que he tenido oportunidad de platicar del tema dicen, bueno, pero es que el doblaje, pues a mí yo prefiero oír los originales. Sí, si tú entiendes inglés, si tú sabes leer, si tú tienes esa oportunidad, pues adelante, ¿no? En mucho el doblaje te permite, y le permite a los niños, a los adultos mayores, y a la gente que, como les decía yo, no puede leer, disfrutar una película al 100% porque dicen, dicen, los libros son para leerse, las películas son para verse y escucharse. Y si tú vas al cine o estás viendo una película y tú estás posicionada en la parte baja de la pantalla, pues te estás perdiendo de todo lo demás. Es una herramienta maravillosa, pero definitivamente involucra la creación de contenidos, los derechos de autor, la reproducción en distintas áreas, los pagos por regalías y muchas de estas cosas han sido violadas durante muchos años y sobre todo muy maltratadas en el trabajo del actor en México. Entonces, como un antecedente, se los digo, ha sido una de las profesiones o de las especialidades de la actuación más maltratadas, en donde las tarifas, los presupuestos son mínimos, donde el reconocimiento o poder tener los créditos en las películas nos ha costado años, ¿no? Entonces, si quieren iniciar con las preguntas, vamos a ir descubriendo un poquito todo, la manera en la que opera esto y cómo nos vemos hoy afectados ante la intrusión de la inteligencia artificial. Ok, Mario, y hay que dejarlo en claro también. Parte de este tema derivó en el paro de guionistas de Hollywood. Era una de las... Era una de las peticiones, ¿no, Mario? Sí, y no solamente el de los guionistas, también el del sindicato de Sagaftrad, al que pertenezco desde hace algunos años, es que los derechos por la utilización de tu imagen en versiones posteriores a la que tú hiciste, pero también, fíjense qué interesante, cuando la tendencia de los medios de comunicación y todo nos lleva hacia más transmisiones o más consumo del entretenimiento a través del streaming, en el que el usuario decide cuándo y cómo ver el programa en una tableta, en un teléfono, en una pantalla, ya no es una transmisión abierta. Las leyes no tenían la capacidad para registrar cuántas vistas, en qué regiones, y en función a eso pagarle a los creativos, a los escritores, a los actores, las regalías correspondientes. Entonces, por eso el paro en la pelea de la generación de nuevos contenidos, pero también la utilización en plataformas y en tecnologías que se estaban descubriendo, que se están descubriendo. Ok, Mario. Bueno, y en ese entendido, a ver, te hago una de las preguntas. ¿Cómo afecta la adopción de tecnologías de inteligencia artificial al empleo y las condiciones laborales de los actores de doblaje? De entrada. Y en general de los actores, fíjate, en el caso de los actores de doblaje, una de las condiciones más fuertes es la sesión de derechos, ¿no? Tú en los contratos firmas la sesión de derechos y la inteligencia artificial, hay que tener mucho cuidado y hemos estado observando mucho los contratos que firmamos porque la gente no leía sus contratos, no leíamos los contratos. En esta condición de haber hecho ya una película o una serie, después firmabas el contrato como un requisito para que saliera tu pago y dentro de las cláusulas se observaban algunas cosas como, esto les va a parecer formidable, ustedes lo van a entender, cedo los derechos de la utilización de mi voz para la transmisión de este material en los medios conocidos conocidos o por conocerse, en las tecnologías conocidas o por descubrirse o crearse, en las regiones y en los universos conocidos o por conocerse, o sea, eran de las cláusulas que no tienen idea y siguen presentes en los contratos. Entonces, ¿cómo nos afecta esto? De tal manera que si de por sí no había una protección y no hay pago de regalías en el caso de los actores, hoy en día nuestras voces que están en tantos contenidos ya sirven para alimentar las inteligencias artificiales y crear nuevos contenidos sin nuestra autorización. Los robots, la inteligencia generativa como es esta nueva, porque la inteligencia artificial tiene muchos años, pero esta en especial que es la generativa, se alimenta de data que está en las redes desde que tú o yo autorizamos que esta cámara me esté viendo, que este audio se esté transmitiendo, pero en el caso de los actores, desde que cedemos nuestros derechos para que mi voz esté en un largometraje de más de 100 minutos o esté en una caricatura o en una serie y de ahí pueden absorber mi voz, tomar las características y generar nuevos contenidos, ¿no? Entonces no recibimos pago en el aspecto laboral, baja mucho el ingreso y definitivamente no hay control, simplemente no hay control, no sabemos a dónde se fue nuestro producto, ¿no? Ok, entonces hay un problema, Mario, y no hay manera ahorita, o sí, ¿hay una lucha para que se nivelen esas condiciones? Sí, por supuesto, a nivel internacional, además de la organización de derechos, de derechos a autor internacional, así como en México la Asociación Nacional de Intérpretes y la UNESCO y el SAG-AFTRA y nosotros como Voces Unidas que nos hemos organizado en esta organización que se llama OBU, Organización de Voces Unidas, entre muchas otras, estamos teniendo necesidad de tener charlas y algunas se han logrado ya con organizaciones organizaciones para establecer las bases, para establecer los lineamientos sobre todo legales, fíjense, recientemente y no sé si habrán escuchado al respecto, la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial que encabeza la senadora Alejandra Lagunes, que es la secretaria de la Mesa Directiva del Senado, ha invitado a muchas personas de distintas áreas a hablar en el Senado acerca de este de este tema y se ha hecho un foro que se llama La imagen y la personalidad y la ética en la sociedad ante la inteligencia artificial en donde ha habido gente exponiendo la necesidad de legislar porque no hay leyes, es tan nuevo todo, como les decía al principio hay muchas más preguntas que respuestas, es tan reciente todo como nos sorprendió el internet, también no había legislación al respecto, que en este aspecto como en muchos otros que vendrán con el desplazamiento de empleos en la inteligencia artificial, pues no estábamos preparados, entonces, entre otros, pues los productores se están aprovechando de ese vacío en la ley y de esa carencia, fíjense, la Asociación Nacional de Actores es reconocida internacionalmente por ser de las más astutas, listas y con las redes más sensibles internacionalmente para detectar la reproducción de novelas, películas y todo, donde los artistas mexicanos trabajamos, ustedes saben que las telenovelas mexicanas en países orientales, en Europa, en Europa del Este, han tenido un gran éxito, ¿no? Entonces, la ANDI tejió las redes para poder controlar eso, pero no con la voz, porque, ¿saben qué? no había créditos, no se decía quienes participaban en las producciones, entonces, esto es terrible, cuando no hay un crédito, cuando no está tu nombre en la producción y no hay forma de comprobar que estás ahí, entonces, ahí está el vacío, ¿no? O sea, estamos tratando, estamos haciendo reuniones, tenemos ya casi seis meses reuniéndonos con todas las organizaciones y el avance es lento, pero ya vimos la preocupación de mucha, mucha más gente que está tomando cartas en el asunto para controlar esto, bueno, pues el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Recientemente. Oye, Mario, y aprovechando que tiene la mano levantada Roberto Orochi, que es nuestro coordinador de propiedad intelectual, le voy a ceder la palabra, pero antes voy a dejar una pregunta de ellos, ¿cómo crees que la inteligencia artificial está impactando en la protección de los derechos de autor en la industria de doblaje y creación de personajes? Te hago la pregunta y Roberto, adelante también, por favor. ¿Qué tal, Mario? Roberto Orochi. Hola, Roberto. Yo llevo no sé cuántos años, cuarenta y tantos años manejando propiedad intelectual y la verdad llevo varios años litigando en contra de sociedades de gestión y lo que yo veo es que es un círculo vicioso, un círculo vicioso donde sí quieren cobrar las regalías, sí quieren realmente buscar que los autores reciban las regalías, pero también me doy cuenta que primero no se ponen de acuerdo en los porcentajes, segundo no quieren tener una dijéramos una mesa única para que para que las empresas puedan llegar y pagarle a todas las sociedades de gestión, no puede haber una inseguridad jurídica donde tú tengas a tres o cuatro sociedades de gestión cobrándote lo mismo, ¿no? O no estableciendo en qué porcentaje tienes que pagar. Entonces, también es preocupante de 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 este lado de de los empresarios donde donde no tenemos una claridad, donde todo el tiempo estamos diciendo oye, pues ya establece los porcentajes que deben de ser pues para cada industria y y no lo logramos. Oye, tenemos precios de transferencia, tenemos varios parámetros y y y no lo logramos. Y te pongo SACAM en particular, ¿no? Decir, oye, SACAM, este, pues, ¿por qué no hay una una mesa única en donde llegue el empresario, pague 10 pesos y que y que el indautor lo divida y y pueda ser más nítido, más seguro y y escuchar lo que tú opinas al respecto, ¿no? Y sabes que sobre todo hay que aprender de lo que ya está activo, como es en el caso de la música, en donde es un poco más claro cómo han podido las nuevas tecnologías publicar la música, cómo han distribuido esas regalías de la gente al consumir la música en este pay-per-view o estas tecnologías de pago por evento o de que recibas en ese momento, yo creo que tenemos mucho que aprender y no lo sabemos, imagínate que si las empresas productoras no han llegado a un acuerdo y no han podido lograr esto, los actores somos el último eslabón y de los más desprotegidos en los que, en donde conocemos muy poco el establecimiento de estos porcentajes que debieran ser justos, lo que si nos damos cuenta y sabemos es que nuestros contenidos se reproducen en cada vez más regiones, en cada vez más medios alternativos o nacientes y no recibimos el pago correspondiente, hay empresarios y hay industrias muy responsables, yo recuerdo en el mundo de los comerciales que es donde yo me inicié, recuerdo mucho clientes que para no meterse en problemas y en conflictos por el pago de regalías de la reutilización de materiales iban a la ANDI y decían oigan aquí está este dinero yo tengo este contrato firmado por ese señor ya sea que ustedes le avisen pero yo pago mis como ir a pagar las rentas o así y de alguna manera en la publicidad es más controlable porque hay contratos por producción que estipulan el tiempo de uso la región y las versiones y las cantidades en el doblaje es sumamente subjetivo esto y no ha habido un control como les digo los contratos son tremendos o sea sería interesante que analizaran uno en este tipo de contratos de cesión de derechos y aquí hay una razón son dueños de la obra los creadores los productores yo solo estoy prestando mi voz es una parte minúscula de la producción tienes un derecho con nexo un derecho con nexo exactamente acá lo que está terrible es que el derecho que yo tengo también de protección de mis datos personales como lo es el uso de mi voz bueno pues debería tener ese pago correspondiente cada vez que se utilice incluso para versiones nuevas que eso es lo que está terrible y es lo que muchos actores están peleando en los Estados Unidos ahí puedo ahí puedo intervenir si me permites Mario claro Claudia gracias oye lo que lo que dices es sumamente importante y entre las preguntas estaba ahí en relación a lo que estás diciendo de la lucha del sindicato en Estados Unidos y todo todo esto que con toda justicia se ha venido defendiendo y buscando resolver entre las preguntas insisto está el tema de bueno cómo pueden ayudar los sindicatos tú decías en la presentación lo hicieron y lo comentaste tú que estás afiliado al sindicato de actores así es es correcto yo creo que ahí en gran medida en México entiendo que esto no es un tema únicamente de México es un tema de contratación que ahí se resuelven las cosas sin lugar a dudas en donde en los contratos individuales bueno pues hay que cuidar cuáles son las condiciones de lo que firmas como bien lo decías si ni siquiera de entrada leemos no solamente los actores los ciudadanos en general cualquier clase de contrato bueno pues estamos frente a un estado de indefensión todavía mayor cuando no sabes ni siquiera lo que estás comprometiéndote y bajo qué condiciones comprometes los efectos de tu trabajo tienes toda la razón entonces lo primero que hay que diseñar y los sindicatos son un buen vehículo para ello son los contratos y me refiero por la forma de agruparse de manera individual puede ser más costoso sin duda y más complicado qué tanto la pregunta sería qué tanto el ANDA está realmente atendiendo la ANDA crea creó una comisión recientemente y empezó a sumar a varios artistas de la voz sobre todo los locutores por ejemplo los locutores no estaban registrados en la ANDA de hecho los locutores están sumamente desprotegidos la Asociación Nacional de Locutores no los ha ayudado pero la ANDA tiene un retraso tremendo en este aspecto los contratos que se firman con las distribuidoras o con las casas productoras son para la producción estos contratos generales estos contratos grupales y todos firmamos un contrato individual nuevamente entonces además de muchas producciones que no se hacen por medio del sindicato hay compañías que ya lo saben tienen un porcentaje puedo tener del 100% un 30% de gente sin sindicato otros de otras asociaciones y así no hemos visto resultados la ANDA ha tenido un rezago tremendo en ese aspecto ha empezado a interesarse y a tener participación y yo creo que esa sería la solución si tú perteneces a una organización a una unión como lo es el sindicato de actores de México que es además muy grande y es de los primeros que se consolidaron en este tipo de sindicatos de las artes oye pues necesitaríamos tener esa representación y poder lograrlo hasta ahorita no se ha logrado es por eso que la Asociación Nacional de Intérpretes que son los encargados de las de las retransmisiones y de las regalías están más metidos mucho más metidos Claudia y más organizados mucho más organizados y tienen las redes más 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 este fuertes para detectar el uso si creo que aquí había un vicio desde el inicio fíjense en un principio las estrellas hacían doblaje todos recordamos a Tintán o a Flavio o a Luis Manuel Pelayo en estas películas de antaño como el libro de la selva los aristocrats hoy en día los actores de doblaje somos pues un uno de las especialidades de una de las especialidades de la actuación donde todos somos desconocidos donde todos somos antes eran estrellas y los derechos yo creo que eran defendidos porque se trataba de una personalidad ha habido un descuido yo creo que la tú dices bien Claudia la ANDA debería ser de las principales en defender estos derechos por conveniencia de ellos y de todos o sea es evidente que fíjense el control de los datos sintéticos en la creación de contenidos está yendo de las manos a todo el mundo y como bien dices la aceptación cuando descargas un programa cuando activas una cámara todos queremos que corra el software y sí, sí, sí acepto, acepto, acepto y lo que estamos cediendo son nuestros datos entonces esto a todos nos está afectando y a los creadores de contenido también evidentemente Jaime perdón perdón yo puedo nada más acotar algo adelante Claudio gracias muchas gracias no bueno perdón pero en este país en donde se han limitado de manera extraordinaria los derechos de las organizaciones sindicales y su actuación creo que es momento de que alguien también deba comprometerse al interior de la ANDA para como lo están haciendo en Estados Unidos finalmente actuar y llevar a cabo cuestiones y acciones valga la redundancia que defiendan todos estos derechos muchas gracias por la respuesta y me parece perfecta no y espera Claudia yo justo en este momento estoy recibiendo del sindicato de los Estados Unidos la información del estatus en el que van las negociaciones con las con las casas productoras y me dicen así siguiendo la reunión del lunes en la noche la asociación de casas productoras este producciones de teatro y televisión pasaron 10 horas deliberando y continuarán los las pláticas el próximo miércoles apreciamos su paciencia y respaldo en solidaridad o sea todos los días el sindicato de actores de los Estados Unidos nos mantiene informados de lo que está sucediendo yo no he recibido con respecto a la inteligencia artificial muchos correos de mi de mi sindicato mexicano no hay una representación fuerte ahí sé que nos han invitado a participar y hemos estado en algunas reuniones pero el avance ha sido muy lento digo el sindicato de los Estados Unidos está en huelga y ustedes lo saben y esto esperemos que se defina antes de que termine el año porque las producciones se han detenido hay mucho en postproducción pero irán viéndose los huecos los vacíos en el siguiente año o sea es tremendo Jaime gracias maestro Salvador maestro Mario Filio este gran admirador seguidor y muchísimas gracias por brindarnos esta mañana gracias Jaime hace poco tuvimos la oportunidad de platicar con Daniel Soler de la Prada justo de de Ubu estuvo en la Ciudad de México y estuvimos con él en Puebla y nos dijo tajantemente a ver estoy tocando base con ustedes porque ya me di cuenta que los sindicatos las sociedades de gestión colectiva no están funcionando están explorando por ahí a lo mejor la vía de una asociación civil me dejó preocupado en el sentido que quizá como abogados como gremio como en el aspecto legislativo no estamos haciendo suficiente para proteger hoy en día actores intérpretes y ejecutantes como ustedes maestro la pregunta puntual para usted sería si desde el derecho hoy en día quizá nos hemos quedado corto en esta protección y la inteligencia artificial sobre todo la generativa nos está superando tecnológicamente ustedes han encontrado alguna herramienta que nos permita detectar mariofilia original respecto de un mariofilio creado a través de inteligencia artificial tecnológicamente ya hemos llegado a un punto en el cual ustedes como maestros de varios años de ejecución que nos permita detectar estas sobras falsificadas o que incluso podamos llegar a impulsar desde el derecho para utilizar como herramientas indispensables para este tipo de periciales que en algún momento van a llegar a tribunales maestro muchas gracias no gracias Jaime y ese además de ser un tema de que en este momento naciente y que estamos viendo tanta producción al aire hay forma todavía de detectar en los datos encriptados y el origen de esto ha sido a través de una inteligencia artificial pero el avance ha sido tan rápido que ya cada vez podemos detectar menos lo que es artificial al no tener esta herramienta se está pidiendo y dentro de las cosas que tanto Daniel Soler de la Prada como la gente del comité de la organización de Voces Unidas entre ellos yo que soy parte de él soy el secretario hemos estado abogando por conseguir que de primera instancia se pueda tener una marca de agua o un código de registro para saber qué producciones son las que están hechas con inteligencia artificial para detectar es algo de lo que pidió el gobierno de los Estados Unidos también lo que mencionaba la semana pasada el presidente que se identifiquen porque no cada vez es más difícil detectarlo les decía antes de iniciar esta charla que en el caso de Martí Batres en esta discusión entre que si eso no es salieron por ahí ejemplos de tecnologías que alteran la vibración de la voz agregan respiración porque eso es lo que detectaba era la forma en la que detectábamos que una inteligencia artificial nos estaba suplantando porque los robots no necesitan aire para hablar y los seres humanos hacemos pausas naturales cuando hablamos porque tenemos que respirar entonces cada jalón de aire detecta el tiempo de capacidad aérea que necesita para hacer vibrar las cuerdas un humano y la inteligencia artificial se podía tirar dos horas hablando sin tomar aire entonces ya en las tecnologías hicieron todo esto para cada vez ser más difícil de detectar en donde le agregan aire de repente alteran la vibración que tiene que ver con la energía tú puedes oír las voces ya dudosas fluctuando en las variaciones no hay no lo hay Jaime y es indispensable que los creadores de inteligencia artificial que no están pagando impuestos hasta donde yo no sé hasta donde yo sé que no tienen registro de propiedad porque al ser muchos productos hechos con concatenación con elementos tomados de muchos lugares la obra original no se puede registrar la propiedad creo que ahí hasta ahorita y si no ya nos comentarán ustedes creo que todavía no se puede registrar una obra creada con inteligencia artificial y los derechos de autor pero más allá de eso la sociedad se está acostumbrando y los niños están creciendo escuchando esas cosas y después ¿quién va a poder hacer la diferencia? ¿quién va a querer distinguir entre qué es humano y qué es sintético? ¿qué sentido tendrá si al fin y al cabo el mensaje me está llegando? eso es lo que más me preocupa a mí ¿nos vamos a acostumbrar a las voces sintéticas? si no hay un marco de legislación que proteja los derechos humanos la interacción con esta tecnología a nivel mundial que proteja ¿saben qué? la privacidad ¿no? los pensamientos las ideas o sea todas esas esas cosas están sueltas y no tenemos un marco de verdad legal que los proteja estamos en tierra de nadie ¿no? pues sí y en ese mismo entendido me brinco al pool de preguntas que tenemos Mario y te hago la siguiente ¿qué medidas deben tomar los actores de doblaje y los artistas para adaptarse a la evolución de la industria por el impulso de la inteligencia? sí Salvador y es que en ningún momento hemos estado en contra del avance de la tecnología y entonces las medidas que proponemos nosotros es que se integre y encontrar pues bueno que evidentemente la tecnología sea una herramienta sea el copiloto y nosotros tengamos la inteligencia humana el control de la inteligencia artificial una de las cosas más importantes es el evitar que la gente firme contratos en donde se dan la utilización de sus datos sin un límite y aquí se crearon en la organización de voces unidas como en otras algunos anexos para los contratos en donde se estipulaba no cedo el uso de mis datos de mi voz para la creación de nuevas versiones con tecnologías de inteligencia artificial y las compañías no han cedido a muchas no lo han aceptado ha sido mínima la cantidad entonces esas que son de las primeras medidas que podemos decir nadie se mueva nadie firme un contrato están siendo tremendas porque no están cediendo las casas productoras y lo que están haciendo es tú no cedes hay muchos que sí y es más te debo mucho dinero así que si no me firmas los contratos no te pago entonces están valiendo de esta necesidad de la gente por recibir el pago y creo que que fue primero aquí quien cometió el error la solución sería no firmar contratos no ceder tu voz a inteligencias artificiales para alimentar robots que eso también surgió por todos lados no sé si escucharon el caso de los dobles en los Estados Unidos en lugar de contratarlos para varias producciones a lo largo del año les pagaban un día de producción los filmaban en diferentes movimientos y de ahí se aprovechaban para clonar y hacer ejércitos soldados pelotones de aquí de allá público gente en la calle entonces por la necesidad cedías tu trabajo por un costo mínimo pero por aprovechándose de la necesidad que tiene el actor el creador de tener trabajo para que se den una idea un actor en los Estados Unidos dejó de percibir un promedio no sé de 700 dólares al mes todo este sector de actores de dobles y empezó a recibir por cuestión de regalía 5 dólares al mes o sea no les alcanzaba para llegar a los mínimos para tener su seguro médico anual entonces es por eso que los sindicatos detuvieron las producciones porque no hay forma o sea se valen de la necesidad de que la gente necesita el trabajo y subsistir bueno y bueno creo más o menos entenderte el problema porque por un lado están todos los grandes intereses y luego están de las corporaciones y luego están el de los actores de doblaje a manera de esto no es inserción pagada Mario pero los noticieros en los que colaboro estás frente a la cámara o al micrófono dependiendo pero de pronto te llegan a bombardear el equipo de producción y te empiezan a tomar videos es que esto es para el podcast de Spotify esto es para TikTok esto es para esto ya no sabes en dónde va a salir tu voz e inevitablemente llegas a un punto de decirles al principio pues sí hazlo por necesidad porque quieres ser parte del esquema pero en cierto punto si terminas por poner un alto y por lo menos preguntar y a dónde va a ir mi voz entiendo necesidad versus versus realidad pero bueno déjame hacer toda pregunta ya muy técnico la parte de tecnología de la información ¿cuáles son los aspectos técnicos más desafiantes en la colaboración de los actores de doblaje con sistemas de inteligencia artificial fíjate que hay tecnologías bien interesantes aquí Salvador en donde yo platicando con ejecutivos de las casas productoras me decían no te preocupes los actores van a seguir teniendo trabajo simplemente ya no se va a escuchar su voz porque vamos a utilizar el skin de la voz del actor original pero con las intenciones tuyas hay algunas tecnologías que nos están siendo muy útiles para poder controlar el ruido de los ambientes de las cabinas el ruido y bueno pues ustedes lo han visto tú puedes ponerle la voz de quien quieras a un tema de Luis Miguel o de Shakira o de quien sea entonces yo creo que es importante poder utilizarla a nuestro favor poder tener la tecnología trabajando para nosotros los que trabajamos en cabinas aisladas como la que están viendo ahorita y de repente no tenemos la oportunidad la inteligencia artificial nos brinda la oportunidad de aislar el sonido de filtrarlo y de poderlo utilizar entonces yo creo que la tecnología utilizada como una herramienta no como el piloto como el copiloto de la producción de contenidos se suma y nos da evidentemente más productividad más creación de contenidos y la capacidad de ser mucho más productivos ahí ese ese es el sentido que todavía no hemos detectado y encontrado cómo controlarla para que sume a nuestro trabajo y si lo más importante y lo que está haciendo y lo que se está convirtiendo en moda muchas campañas publicitarias están utilizando estas voces sintéticas que nos suplantan nos reemplazan y yo creo que no hemos encontrado el balance entre cómo utilizar la tecnología para poder desarrollar mejor nuestro trabajo yo lo he comentado en varios foros y se los digo aquí una cuenta muy importante de publicidad para la que yo trabajé durante muchos años encontró la manera de grabar lo que yo hacía con inteligencia artificial y en lugar de utilizar mi voz controlada por o controlada con inteligencia artificial simplemente me desplazaron y metieron un robot no lo sabemos Salvador estamos deseosos de encontrar respuestas ante esto pero una cosa que sí es cierta es que si se hace un marco legal o sea ahí es donde necesitamos de ustedes ahí es donde necesitamos del conocimiento de ustedes y de las propuestas y de todos los especialistas evidentemente en la protección de los derechos de autor porque hasta donde sea la voz no tiene derechos de autor no se puede registrar hay que ver la consultoría gratuita Mario a levantar la mano oye a ver Mario llevamos casi 45 minutos y no he escuchado que te hayan propuesto proteger tu voz como una marca no tradicional o sea así como tienes el sonido del claxon de Volkswagen o este digo muchos ejemplos porque nunca has pensado en protegerte como una marca y cada vez que violenten tus derechos pues demandar esa falsificación o sea porque tú me dices oye no tengo protección por mis derechos con nexos no tengo protección en derecho de autor yo si de si tienes protección uno o dos tienes un problema contractual que creo que tienes que fortalecer como tú has hablado de regiones y has hablado de limitaciones y has hablado de digo no has hablado de no compete o sea una serie de situaciones que se ven en los contratos pero yo mi sugerencia directa es protege tu voz como una marca no tradicional acuérdate de eso va a ser muy interesante ok digo no no es no es algo fácil pero tampoco es algo complicado e imposible y creo que lo debes lo debes de hacer y eso sería indispensable porque algunos de los que están lo que están haciendo es registrar pero una versión sintética como sacar una licencia aquí lo que yo te diría más que tu voz es tu sonido ok y ese sonido ese sonido pues es lo mismo que la voz ok o sea entonces cuando venga el sonido lo vas a demandar por el sonido no 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 es es increíble las opciones que podrían haber y lo que necesitamos son estos diálogos no creo que sea nada caro no creo que sea nada caro yo lo yo trataría de hacerlo en México y en Estados Unidos donde tienes tus mercados y este y empezar a y empezar a mandar cartas reclamación cada vez que escuches y vas a tener resultados oye pues te voy a tomar la palabra y si tú me lo permites Roberto nos encantaría tener este la asesoría y el respaldo de gente como ustedes para poder sumar a toda esta organización somos muchísima gente en México en Latinoamérica y en otras organizaciones nadie nos lo ha ofrecido nadie nos lo ha ofrecido ahorita ahorita que me estás hablando dije oye pues cuál es la diferencia de claxon de Volkswagen con tu con tu voz ninguna es sonido pero ya no estoy no no está 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 increíble y quiero decirte que hasta ahorita lo que teníamos en el conocimiento es que la voz no se podía registrar este no había derechos este de autor no le llamemos voz llamémosle sonido claro wow no digo la voz y la voz y si puedes protegerla y delimitarla en los contratos y establecerlo para qué lo vas a hacer para qué se va a usar ya hemos ya hemos tenido litigios sobre 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 ese aspecto y y los y las cortes americanas lo han aceptado sí parte de las recomendaciones que nos daban en hasta es hasta que haya una violación entonces sí se puede pelear algo al respecto cuando tengan una violación compártanoslo y fíjense hay un sitio que nos llegó a través de la organización de voces unidas en el área de Europa en donde nos dijeron todas sus voces de muchos actores de nosotros están siendo vendidas utilizadas en este sitio de internet en donde está una muestra de su voz la gente puede poner el texto que quiera puede lograr una un producto y descargarlo y en el botón de descargo yo yo entré a esa plataforma dice el producto que usted descargue será de su propiedad utilizando mi sonido entonces esto nos abre una oportunidad increíble y créanme que será parte de lo menos tienes un un derecho y ese derecho pues lo puedes hacer valer tu problema es qué derecho utilizas oye es mi voz es un es un problema de prueba entonces ahora tendrías un registro ok pero ya me quedo callado no gracias ya salió chamba ya salió chambita hoy hoy justamente tengo reunión con la organización y esta será una gran noticia que compartirles cristian paulina ya ha levantado la voz adelante paulina te cedo vas ay gracias cristian que tal buenos días a todos yo yo estoy me llamó mucho la atención el tema de registrar la marca sonora de la voz pero a mí lo que me preocuparía un poco es que es una frase acotada y que también entiendo que por ejemplo Mario Filio ha hecho muchas voces o sea no hace nada más su voz entonces serían como muchos registros hasta donde esta extensión de la de la marca sonora al final del día creo que si tendríamos que reforzar los contratos creo que sería lo mejor hasta ahorita porque lo que no lo que no está en la ley lo podemos solventar de alguna manera con los contratos pero yo creo que que se tendría que trabajar con alguna comisión legislativa con la que de las que estabas hablando tú Mario pero también creo que tendríamos que revisar qué herramientas tenemos el día de hoy por ejemplo a mí la reserva de derechos al uso exclusivo pues me causa como cierta irritación cuando choca con el tema de las marcas pero dado el tema de la voz me parece que hay características físicas de la voz por decirlo así y que a lo mejor en la legislación se podría solventar con algún tema de reserva de derechos porque la reserva de derechos protege al personaje ficticio o protege al artista no sé si haciendo un apéndice en el tema de reserva de derechos esto nos vendría bien definitivamente tiene que haber una regulación en la parte de propiedad intelectual y en la parte quizá de propiedad industrial pero también creo que tendríamos que ver qué está haciendo la Unión Europea o sea la Unión Europea ya sacó su Digital Services Act que es como la regulación en el comercio y está trabajando ahora está escuchando a través de una sandbox ideas ideas para esta regulación de la inteligencia artificial donde por lo menos ahora divide en el riesgo inaceptable el alto riesgo y el riesgo limitado dependiendo los derechos que se pudieran violar entonces a lo mejor tenemos que pegarnos un poquito a las legislaciones más avanzadas en este tema pero creo que si estamos ante una laguna y mientras esta laguna no se resuelva así nos va a costar pues un poquito de trabajo darles una protección adecuada a los a los intérpretes de la voz ese es mi comentario muchas gracias Paulina el aprender de las de las organizaciones internacionales y sobre todo de Europa la participación de los españoles ha sido muy importante en la organización de Voces Unidas porque son los que nos han dado luz de muchas de las cosas que debemos hacer el sindicato de los de los españoles y la organización del doblaje en España es de verdad mayor podría decirlo yo y la protección muy importante bueno ¿cuántos años se prohibió la exhibición de películas con su idioma original en España? desde ahí ¿no? o sea ahí tenía se tenía que doblar todo todo se doblaba ¿no? creo que se ha abierto un poquito ya pero en ese aspecto pues creo que tienen un avance del cual debemos aprender como dices Paulina pero Mario acuérdate de los derechos morales y acuérdate los derechos morales en jurisdicciones como Estados Unidos pues son muy limitadas no es una no es una protección robusta como es en México y como es en Europa entonces también tienes que tomarlo en cuenta o sea cuando escuches comentarios de Estados Unidos pues este pues van a beneficiar a la empresa van a beneficiar al autor y así ha habido litigios como fue el litigio de Authorized Restoration en las películas en donde realmente se lo ganaron los distribuidores porque por por el aspecto de derecho moral entonces ahí trae una ventaja la inteligencia artificial hacia las empresas que es diferente a México México tenemos un sistema de derecho moral robusto no yo entiendo que el derecho patrimonial pues es irrenunciable también y de algún bueno es una licencia no es una licencia es una licencia de uso no es una licencia el derecho moral como como lo establece es inalienable indescriptible etcétera etcétera entonces creo que es algo que tú tienes que ponderar y que tienes que ser cuidadoso cuando escuches comentarios de Estados Unidos sí gracias y creo que sacando y tomando lo mejor de lo que todos ustedes están diciendo creo que el origen de esto es el descuido que hemos tenido muchos al firmar contratos con con cláusulas abusivas y creo que no es necesario llegar a la violación de nuestros derechos para poder aplicar legislaciones en esto sino tener de origen un contrato justo en donde se consideren muchos de estos aspectos así como ellos se protegieron desde hace muchos años hablando de que excedíamos el derecho al uso de nuestra voz en medios por descubrirse en regiones por explorarse nosotros tenemos muy pocas cláusulas que nos protegen ante eso pero cuántas veces has demandado Mario y a lo mejor me vas a contestar nunca entonces no nunca y yo creo que ese también es el problema o sea también también no puedes tú diluir no puedes consentir o sea la palabra consentir es bien importante entonces no puedes consentir que estén violentando tus derechos claro pero a ver Mario otra cosa de aquí en adelante lo que tienes que hacer una cosa es reparar el pasado y entrar a un tema legislativo puede ser más complicado que cuidar los contratos que se firman pero tienes razón también en el tema de que tendría que haber realmente una acción conjunta de todos los actores y los actores no solamente me refiero a la actuación sino todos los que participan para que tuviera efectos porque el primero que firme cualquier cosa bueno pues le da al traste a todo lo que se pueda lograr por otra vía no y durante años durante años Claudia este fue el motivo por el cual desaparecieron muchos actores porque habían otros que sí que sí cedían sus derechos y sí lo hacían yo no sé si ustedes recuerdan el tema de Evangelina Elizondo que fue internacionalmente conocido porque es la primera actriz que demandó a Disney y le ganó en el caso de la película de la no sé si fue La Cenicienta o una de ellas no había una firma de contrato de derechos por regalías y Evangelina logró demandarlo y esa fue la razón por la que se crearon estos nuevos contratos en donde se protegen de todo y saben que se tuvo que hacer regrabar la película completa para que todos los que estuvieran en esta nueva producción estuvieran firmados y Evangelina rompió todo lo establecido creando esta demanda internacional que marcó un precedente para los Estados Unidos y para toda Latinoamérica y el mundo en el caso de Disney entonces creo que pues dices bien yo creo definitivo que lo primero que hay que hacer Roberto es sentar el precedente de que alguien ya cree una demanda nos llegó el agua al cuello cuando vimos que pues sí no hemos demandado lo que nosotros hemos grabado pero ahorita esto ya se fue de nuestras manos y si no teníamos control ahora menos al saber que tu voz puede ser utilizada reutilizada variada mezclada concatenada con otras versiones y se complica cada vez más la verdad Mario falta que las sociedades de gestión tengan los mismos niveles no es el mismo nivel que tiene SACAM con la que tienes tú SACAM como que está en el cielo y ustedes están en el mundo entonces y como que no hay cooperación y todos están peleando por obtener una regalía y lo que tenemos que recordar que las sociedades de gestión son aquellas que van a a recuperar a recolectar las regalías nada más claro luego quieren ir más allá y ese no es el objeto que establece la ley y es lo que está pasando pero seguimos seguimos siempre con la inseguridad de saber qué porcentaje vas a cobrar si yo te pregunto a ti Mario qué porcentaje cobras tienes ya una cantidad en mente un porcentaje en el caso de la actuación y de la reproducción de películas en el caso de la publicidad por ejemplo que es a lo que me he dedicado más se sabe perfectamente se sabe perfectamente y va asociado a las regiones se sabe que para Latinoamérica va en función a la población y al tiempo que se utilizará a las regiones entonces hay un porcentaje del 100% hasta del 200% en el caso de toda Latinoamérica pero en el doblaje no lo hay no lo hay no tenemos ni idea estamos en pañales hay precios de transferencia hay gente que se dedica a eso tienes que ver cuál es la sinergia mundial para decir cuánto hay en Europa cuánto hay en Asia y de ahí estableces un porcentaje pero tienen que ustedes tener una tarifa una tarifa protegida en derechos de autor el director yo creo que es bastante accesible siempre está buscando está presionando a Saquen para que ya establezca porcentajes y no lo va a hacer porque a uno le cobra 15 y al otro le cobra 30 y al otro le cobra 5 y eso creo que no se vale porque es una inseguridad para todos claro oigan equipo está padrísimo esto pero creo que ya estamos en la línea lo cual me da mucho gusto me da muchísimo gusto no 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 pues apenas estamos empezando no nos interrumpa Salvador ahorita armamos el suma parte pero lamentablemente andamos on the clock con el resto de las sesiones Cristian tú me has levantado la mano y gracias ya para para cerrar querido Mario gracias por todo el tiempo pero no quiero dejar esta esta pregunta porque ya nos diste un marco prácticamente de capítulo de Black Mirror ya vimos yo creo que un contexto aquí importante es que siempre hablamos entre abogados de cuando nos va a sustituir la inteligencia artificial tú ya estás digamos en esas circunstancias tu industria ya está en ese en ese momento ya hablamos precisamente también de los temas contractuales ya Roberto ya dio esta guía también en este sentido pero para los chavos que nos siguen tanto en la barra como los que después van a ver este este video yo no quiero dejar de hacerte esta pregunta ¿cuáles son las recomendaciones para estos jóvenes artistas que están entrando a la industria del doblaje y que pueden enfrentarse con este tipo de problemas entre lo contractual lo creativo el tener que quizás agacharse ante la gran compañía en tu experiencia y obviamente con todo el bagaje y toda la parte familiar que traes ¿cuál podría ser esa recomendación que nos dejes para todos los chavos que le están entrando y que mamá quiero ser tiktokero mamá quiero ser youtuber así como como salvador ¿no? entonces ¿cómo nos puedes dejar esa recomendación aquí ya ya de cierre mi querido Mario? pues bueno nada más que informarse porque yo creo que la necesidad de crear organizaciones para defender y sobre todo lo primero conocer de qué manera nos afecta y conocer de qué forma nos podemos proteger surgió un poco tarde en el caso de muchos de nosotros que ya tenemos más de 30 a 40 años en el medio así que yo estoy seguro que los jóvenes se van a integrar a las nuevas tecnologías y dominarán las nuevas tecnologías como lo han hecho en muchos o lo hicimos muchos cuando empezó la grabación o lineal las computadoras entonces yo solo quiero compartirle a las nuevas generaciones que no se desanimen me ha tocado estar en muchos foros en universidades lo hago constantemente y cuando me preguntan esto en un principio me daba mucha tristeza porque no sabía qué decirles hoy tengo claro que lo más importante es que estén informados que sigan haciendo su trabajo con la preparación necesaria y con sobre todo los que somos actores necesitamos la preparación actoral pero también el conocimiento del marco legal también la asesoría de los profesionales para desde conformar o registrar nuestros nombres registrar el sonido de nuestra voz poder tener asesoría a la hora de firmar un contrato entonces nada más que nos emocionen fíjate el consejo sería hacia acá Cristian todos todos nos emocionamos porque queremos vernos en la pantalla o escuchar nuestra voz y ese es el caramelo que nos hace cometer muchos errores evitar a toda costa el caer en esos espejitos que nos hacen sentir famosos porque estamos en una película y ya se oyó nuestra voz y lo haríamos gratis evitarlo porque le estamos dando a todo el medio en la torre y estamos arruinando el trabajo de los que están luchando por nuestros derechos así es que nada más eso que se informen y que se asesoren para no ceder sus derechos para no ceder toda la utilización de su voz en las posibles tecnologías por existir y en las regiones por descubrirse buenísimo buenísimo no sé si tengas tres minutos más para alguna pregunta que quiera hacer esta audiencia que hoy nos acompañó alguien que quiera preguntar y aprovechemos estos últimos minutos o yo les pregunto yo estoy aprendiendo más de ustedes venga por favor lo que gusten adelante adelante alguien que quiera preguntar y sumarse adelante por favor ahora es cuando aprovechen que no todos los días está Mario Filia disponible creo que ya no hay ahorita nada más querido Mario sin otro detalle te agradezco mucho el tiempo ah bueno Jaime dale Jaime muchísimas gracias tenemos que aprovechar al maestro Mario Filia yo pregunto rapidísimo justo una de las cosas que platicábamos con Daniel y creo que va en el sentido de estas negociaciones contractuales ustedes como gremio no se han organizado para tener estándares mínimos de contratación maestro digo creo que líderes de opinión y de voz y del doblaje como ustedes podrían sentar estos presentes sé que siempre va a haber este una Vanellope que se va a enamorar del dulce y va a querer firmar un contrato leonino que su voz pueda ser utilizada en alguna de las 79 lunas de Júpiter pero siempre habrá un Mario Filio diciéndole no espérate no nos vayamos a sellar no han buscado unificar esto desde las escuelas de educación de las escuelas de por supuesto de actoraje y las nuevas escuelas que ustedes han ido guiando maestro porque sin duda creo que hoy en día la respuesta inmediata está en evitar estos contratos que ojo muchas de las cláusulas que usted dijo francamente son leoninas son muy ventajosas leoninas y muchas de ellas se pueden llegar a pelear entiendo que por el precedente y evitar complicaciones en el gremio al que se dedican no buscan esos pechos pero muchas de ellas se pueden llegar a tirar ustedes no aconsejan a estos jóvenes evitar estas cláusulas evidentemente asesorarse y no y no y si están iniciando será la la forma en la que se desaharan de ellos mira no hay un estándar en el que podamos exigirle a las nuevas generaciones que cumplan con esto como se hizo mucho tiempo con con la licencia de locución en México si no tenías licencia de locución y no pasabas los exámenes no podías trabajar no podías salir al aire y gobernación en el momento se sacaba del aire si no tenías un permiso después con el paso de los años se quitó esto porque decían no lo que queremos es gente natural real y todos ellos son el público en general así que si abrimos la posibilidad de que participen en medios de comunicación sin tener una licencia será más efectiva la comunicación y más creíble en este afán cualquiera que tenga talento puede participar en una producción y no se exige una certificación no se exige ni siquiera se exige que estés en un sindicato o en otro o sea podría ser independiente entonces sí creo Jaime que ahí hay un vacío y hay un hueco muy 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 grande respecto a esto y como bien Daniel te lo comentó y hemos tenido de oírlo de él en muchos foros esto es en general en Latinoamérica aunque Argentina tiene una licencia también que todavía se utiliza la mayoría de los de los pueblos en Centro y Sudamérica se perdió en Latinoamérica se perdió el requisito para poder trabajar en los medios de una autorización aquí era la Secretaría de Educación la que emitía el certificado de locución ya no es necesario para salir al aire entonces hay un vacío y se están aprovechando de ellos sin duda creo que la medida también está maestro en algún momento en general esta huella digital en toda la herramienta y su voz que hoy en día tiene plataformas como Facebook YouTube Instagram hoy en día se está buscando que TikTok lo tenga que estas huellas digitales con herramientas como Audible Magic por lo menos los protejan en redes sociales si llevamos esas huellas digitales a producciones cinematográficas yo creo que se estaría del otro lado y sería un camino ya explorado que permitiría que se proteja sus voces en estas grandes cintas sin duda sin duda y estamos atentos de lo que suceda evidentemente seguir pasos de lo que vemos en los sindicatos en los Estados Unidos será de ayuda porque al menos ellos están en huelga están haciendo algo y bueno el tener el consejo y la asesoría de gente como ustedes es muy valioso para nosotros porque creanlo nos sentimos de pronto desprotegidos y estamos oyendo muchas muchas voces lo que necesitamos es tomar acciones concretas ya oye Mario este eres el único invitado que se quiere quedar más tiempo del planeado muchas gracias no yo a las nueve tengo una cita ya son ya son Mario oigan es que yo estoy sacando más provecho de ustedes que de ustedes de mí que bárbaro muchas gracias Mario déjame déjame hacer un pequeño cierre para que me ayuden mis colegas gracias Jaime solo quiero decirte solo les quiero decir que agradezco mucho tu presencia valoramos valoro mucho lo que nos has comentado y me preocupa que mientras en el exterior tenemos ya la declaración de Blesley con los riesgos de la inteligencia artificial firmado recientemente firmado en Londres y el Global Agreement on Eticson de inteligencia artificial de la UNESCO aquí seguimos discutiendo y sobre los pininos de la inteligencia artificial en México mientras que en el extranjero ya están pensando en el siguiente gran paso aquí seguimos peleándonos si debemos o no debemos tomar medidas para proteger en el caso concreto a los profesionales del doblaje entonces creo que hay creo que tiene que ser una alerta y gracias nuevamente Mario gracias Mario gracias Claudia gracias Roberto no sé dónde quedaste pero bueno Cristian por favor para el cierre María muchas gracias gracias Cristian y gracias a todos por su presencia y esta súper rica reunión muchas gracias Salvador Roberto Claudia y todos los que nos acompañaron y qué mejor cierre de este año en cuanto a las sesiones de información y académicas de la barra que con don Mario muchas gracias Mario seguimos en contacto cualquier duda comentario ahí estamos a la orden muy muy agradecido contigo y la verdad fue súper súper padre la plática del día de hoy ya con esto cerramos ya fue la navidad nos vemos el próximo año ya con las siguientes sesiones nos vemos a la siguiente don Mario gracias otra vez que la fuerza los acompañe gracias eso chulada de cierre eso sí voy a pedir el video y voy a subirlo muchas gracias don Mario muy amables gracias abrazo bye